Aprovechando este espacio tan maravilloso que me brinda la Dirección de Incorporación de la Armada de Colombia, quiero enviar un mensaje a todos los jóvenes colombianos. Que miren hacia las oportunidades que les brinda la carrera militar. Ser oficial naval es una vocación. Las escuelas navales están esperando su incorporación, su ingreso para convertirse en oficiales navales. Ustedes se pueden dar cuenta, esta es una de tantas experiencias de vida, pero puedo dar fe de todo un proceso alrededor de la carrera que le garantiza a la persona cumplir con todas sus obligaciones sobre la base del servicio, del servicio a la nación, del servicio a nuestro país, del servicio y la protección de nuestras instituciones. Así que todas las oportunidades están dadas. Estudiar, investigar, viajar, conocer, ser parte de un gran equipo, ser parte de una gran alianza que busca lo mejor para Colombia. Desde todos los rincones de la geografía nacional, desde nuestros ríos, desde nuestros mares, desde nuestras islas. Esa es la invitación que les hago a todos ustedes. Estoy seguro, como yo, en algún momento estuvieron indecisos sobre el rumbo que tomaría su vida, sobre todo cuando nos acercamos al último grado en nuestra etapa de bachillerato. La invitación es esa, a que miren las oportunidades que nos brindan nuestros cuerpos de agua, porque para defender los cuerpos de agua, para defender ese azul de la bandera, tenemos que conocerlos. Es muy importante estudiar, es muy importante prepararnos. No se puede defender lo que no se ama, no se puede defender lo que no se conoce. Esa es la invitación a todos ustedes, a que conozcan las escuelas de formación, a que conozcan la Armada Nacional, a que nos visiten, a que nos sigan en redes sociales.